Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos al octavo curso de edición de fotos y corrección de colores En este video voy a mostrarte la forma más fácil de como obtener este hermoso tono de piel en adobe photoshop usando simple y llanamente una sola capa de ajuste Bien, voy a utilizar una imagen con una modelo de piel clara Así que ahora me voy a dirigir a ajuste y de ajuste voy a pasar a color sólido Aquí vamos a colocar el siguiente código de color ff2f01 y luego pinchamos en ok Ahora vamos a reducir el porcentaje de relleno de esta capa de ajuste a un 9% Y después nos vamos a ir a modo de fusión y aquí vamos a seleccionar la opción que dice luz fuerte Ahora en esta misma capa de color sólido voy a hacer clic derecho y luego voy a buscar y a pinchar en la opción que dice opciones de fusión para que me lleve a estilo de capas Aquí lo único que quiero es eliminar el efecto de las sombras Así que voy a ir a la opción de capas subyacentes que está situado acá debajo Y este rectángulo que pueden ver aquí lo voy a arrastrar hasta que me marque un valor de 52 Pero como también quiero tener una transición suave voy a dividir este rectángulo presionando la tecla alt Y luego la otra parte la voy a arrastrar hasta obtener un valor de 120 Bueno vamos a suponer que este efecto sólo lo quiero en la parte de la piel Así que para esto voy a ir a la máscara de capa y luego voy a invertir esta máscara presionando las teclas control más y para ocultar el efecto Y listo Ahora usar el pincel pero única y llanamente para pintar sólo la parte de la piel que a mí me interese Así que primero debo de asegurarme de que el color blanco esté en primer plano Y aparte de todo que la opacidad de la brocha se encuentra en 100% al igual que la del flujo también Y en cuanto a la opacidad del apartado de suavizar la vamos a reducir a sólo un 10% Bueno ahora llegamos a una de las partes más interesantes del tutorial Y es la parte donde nos toca agregarle y darle un poco más de brillo y tonalidad a la piel ¡Suscríbete al canal! Bien, este es nuestro antes y este es nuestro después Así que ahora vamos a proceder a afinarle un poco más la tonalidad de esta foto Así que vamos a dirigirnos a ajuste nuevamente Y aquí vamos a pinchar esta vez en la opción curvas Y de paso vamos a jugar un poco con los puntos Y vamos a jugar justamente hasta que logremos obtener un contraste agradable Entre las luces y las sombras de esta fotografía Seguido volvemos al panel de capas Y luego reduciremos sólo un poco la opacidad de la capa curvas Bueno, creo fielmente que podemos hacer que esta fotografía aún se destaque un poco más De lo que está Así que para esto vamos a usar el consultor de colores Y aquí en la parte de Load 3D Load Vamos a pinchar acá a mano derecha Y vamos a agregar un ajuste En este caso el que dice Kodak 5218 Kodak 2303 Seguido de esto vamos a reducir la opacidad de esta capa a un 84% Luego le pegamos un vistazo para ver qué tal la diferencia Y si en dado caso sienten que el efecto aún está un poco fuerte Pues pueden optar por reducir aún más la opacidad de la capa De paso vamos a llevar esta capa a luz suave Y esto lo haremos a través del modo de fusión De mi parte le voy a reducir aún más la opacidad a un 15% Y finalmente vamos a resaltar un poco las luces de esta foto Así que para esto vamos a utilizar la herramienta de sobre exponer Con una opacidad por debajo del 6% Ya por último echamos un vistazo Y listo, nos veremos en el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!